¡Hola! ¡Parseros! Si han hecho algún cambio, les voy a ir diciendo al mismo tiempo Bueno, estas son las formas de hacerlo de Cuefúchica Esas son las formas de volarlo legal, obviamente Mucha gente va a ver que lo huele legal Pero la cosa, si los pillan, como toca registrarlo en dos lugares diferentes Si no los registran y no hacen el proceso Pueden pagar 100.000 baht y 5 años en la cárcel Y no quiere ir a visitarlos a la cárcel Entonces toca hacer el proceso maluco y todo Y casi imposible y todo Es muy imposible, pero muy complicado Toca registrarlo en dos partes diferentes Una la pueden hacer por internet desde el lugar que están Y otra la tienen que hacer cuando estén acá Porque yo busqué, busqué a ver si se puede hacer internet Y aparentemente no Tren Ver que pasa el tren Los dos lugares son la NBTC y la CAT C-A-T Entonces la NBTC es la de telecomunicaciones Y la CAT O C-A-T O C-A-T Como se produce Es la de aviación Entonces Tienen que registrar en los dos Si no lo registran los dos, o sea, 5 años Si lo registran en la NBTC y no en la otra Es un año de cárcel Y 40.000 40.000 40.000 40.000 Entonces Ahorita voy a hacer la NBTC Que supuestamente es la más fácil Pero Cosas que tienen que saber Obviamente no la pueden hacer por internet Y segundo Y segundo El formulario está en tailandés Entonces encontré un formulario Ahí les pongo el link del formulario Ese es gratis Supuestamente Pero Mucha gente dice Que le toca registrarlo con el de aviación Primero El CAT Entonces no sé No lo he registrado todavía con el CAT Voy a registrarlo Intentarlo registrar con el de telecomunicaciones Primero A ver si me dejan Ya con ese hacer el de en línea Y el de en línea es otro proceso también Que tienen que hacer Y luego lo hago el de internet Porque el de internet Venga les explico El de internet El de la CAT El de la aviación Se puede hacer por internet Pero Tienen que pagar una Tienen que pagar un seguro Tienen que tener un seguro De accidentes Que cubra por lo mínimo Un millón de VAT Que ahí les pongo en dólares Cuanto es Cubres O sea Si el cambio de moneda O alguna cosa Subre Digamos Su seguro Cubre exactamente un millón Y por el cambio de moneda No le da Ay No se lo da De más plata Se da la cobertura Mucho mejor Entonces Luego ya Compran el seguro Si lo pueden comprar En un lugar En tailandés Si lo van a hablar Solo en Tailandia Pues Es mejor Comprarlo En un lugar Tailandés Listo Entonces Aplican eso Compran el seguro Luego van a la página web Se registran Ponen el número De seguro Ponen todos sus datos Y Supuestamente Dicen que se demora 7 días O 15 días Que no creen Mucha gente dice Que se demora Un mes Dos meses Entonces Tienen que aplicar Entre más rápido Posible Y mejor Ustedes van a hacer Esa primero Pues porque no están En Uy que bien Tarrones Ustedes hagan Esa primero Ustedes hagan Esa primero Pues porque ya No están en el país Y no puedan hacer La de telecomunicaciones Primero Entonces hagan esa Paguen el seguro Y Deos cruzados Que les llegue rápido Antes de las vacaciones Y cuando ya estén aquí Hacen el segundo proceso Que es el de las telecomunicaciones Que es el que voy a hacer ahorita Y les digo Que tan complicado Es Una cosa también Si el drone De ustedes Pesa menos de 2 kilos Si el de las telecomunicaciones Si el drone de ustedes Pesan menos de 2 kilos Y no tiene cámara Solo tienen que hacer esta La que voy a hacer yo ahorita Si es el Spark El Spark es bien más chiquito Para arriba O sea Mejor dicho Todos los DJI Le toca registrar Las dos formas Así que puede llegar A ser muy confuso Y así está la información En internet Una gente dice una Otra gente dice otra Obviamente las fechas Cambian Porque las reglas Están cambiando Entonces La mejor forma de hacerlo Es Voy yo Y comprobar Cómo se hace la jugada Y al final Hago la conclusión Pues Listo Otra cosa También que tienen que tener en cuenta Son las Son las Son las Son las Otra cosa También que tienen en cuenta Son las reglas Y las leyes Y todas estas cosas Aparte En que ya le han dado Los permisos Ahí les dejo En la descripción El link O las copio Y las pego Todas las reglas Y revoluciones Que tienen que saber Para cuando estén volando No los van a embarrar No las van a embarrar Tampoco Porque Si no también se los lleva Y les ponen su penalidad Y obviamente Lo bueno es saberse las reglas Y tener sus papeles Porque mucha gente Entra en la pandemia Mucha gente Seguridad Mucha gente Hasta la policía No sabe las reglas Porque es algo muy nuevo Y la gente Pues como No tiene drone Pues no le interesa Pero entonces Quieren crear las reglas Cuando ven a gente volando No todo el mundo Mucha gente Si le gusta Y como que Eso no puedo hacer Porque esto y esto Y esto No pues ya saben las reglas Y yo voy a decir No papá Mire tú Y ya Para llegar a este Telecomunicaciones Es fácil Pueden tomar el BTS Es el tren por arriba Que queda por ahí Y se baja en la estación Que se llama Arí Arí o Arí Y ahí les pongo Google Maps También O sea Es el punto de ahí Ya pueden caminar Muy fácil Bueno el edificio Está grandísimo No lo pueden perder Porque mírenlo Inmenso Listo Llega en el edificio Grandotote Y para la derecha Y se van para el edificio Número 2 Ahí está Miren Edificio número 2 A la derecha Y para el edificio número 2 Listo parceros Ya estoy en otro lado La verdad Me fui a vivir a Vietnam Mientras no Cambié la sombrillita Por Por ese sombrero Que está como bueno También Oye mucha gente En los mercados Con esto Y mire Que sol tan berraco Miren Hasta le pongo Esto otro poquito Porque Que solazo Listo entonces Les explico Para poder que les den El primer papel Ya encontré Todos los datos Esos en internet No dan nada Esos en internet No muestran nada No quieren mostrar nada Es fácil subirlo Y no lo suben Entonces ahí les voy A mostrar una foto Donde dicen Que tienen que tener Cierto Dos Tienen que tener Van a llenar Dos formularios Esos dos formularios Los pueden llenar Ahí de una vez Si quieren Pero pues si los tienen Ya impresos Mucho mejor Por si la embarran O no Ya tienen que tener Mejor dicho Hay que tener todo listo Y morarse El menos tiempo posible En esa oficina El número 30 Y el número 32 El 30 Son datos Esos son datos Para que Ustedes son los dueños Del dron Si tienen recibo Del dron Mucho mejor Yo no lo tenía Todavía se puede Pero pues es mejor Tener recibo Copia el pasaporte Todas las Todas las fotocopias Que puedan sacar Mejor Porque ahí no le prestan Un lapicero Una fotocopiadora Nada Nada No le prestan Nada Tienen que llevar Todo La certificación De estadía El pasaporte Si tienen una visa De turista O algo así Diferente Pues traigan Todo O sea Y saquen Y saquen Le fotocopia A todo Otras La certificación De residencia Todos los del hotel Los bookings Lo que más pueden llevar Mucho mejor Los papeles Los estadounidenses Les gustan mucho Los papeles Entre más papeles Creo que los colombianos También Entre más papeles Mejor Y saquen Le copia Si pueden Dos veces Hasta mejor Fotos del dron Esa foto del dron Tienen que tomarle Por todo lado Piden que solo como tres Pero a mi El man se llevo como cuatro Entonces es mejor Prevenir que curar Tómale una por encima Una por debajo Por los lados Por el frente Por detrás Una con el Tienen los Si tiene el DJI Tiene dos barcodes Tienen La de los control El control Tienen que tomar También por todo lado Una lejitos Otra bien cerquita Que se vea Ese barcode Ese barcode Solo pues Las dos Dos por debajo Del dron Bien que se vea Bien clarito Todo impreso Si lo pueden imprimir A color Mucho mejor Para que no les pongan Problemas Y luego ya ahí Ya por fin O sea ahí Ya como después De cinco minutos Les dan ese papel Y ya no hay problema Con ese papel Entonces ahí Ya no los llevan A la cárcel Cinco años Si no Solo un año Y no les cobran Cien mil Si no cuarenta mil Para que no los lleven Para la cárcel Luego ya Ya tienen eso Pero ya Ya el otro Ya lo pueden aplicar Como les dije En internet Van para internet Van la página Compran el seguro Si lo tienen en Tailandia Creo que es más rápido Pienso yo Porque las personas No tienen que investigar El seguro De donde es Y si se cubre bien Cambio Si son un talandés Pues si no lo van a hacer En otro país Si lo van a hacer En otro país Este que les voy a recomendar No sé Entonces estoy Les escribí Pero no me han escrito Que si es internacional O no Si tienen un internacional Y les cubre más de un millón De VAT Pues mucho mejor Háganlo ahí Apliquen Y esperar que alcance Cuando ya Ya se vengan Ya tengan ese también Y ya puedan volar Tranquilos Varia gente en internet Dicen No solo necesito sacar uno Solo necesito sacar el otro Pero O sea es mejor curarse en salud Mejor curarse en salud Que uno diga Tengo los dos Tengo un seguro Cualquier cosa pasa No me curarse en salud No hay problema Si no tiene los dos Y si tiene que tener los dos Ahí si se mete en problema Pero decirle no Si uno no tiene uno Dice no Es que yo en internet En internet que Mira las reglas son Ta 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 Ahí se las muestran Entonces es mejor Mejor tener todo Y luego de ahí Ya pueden volar su drone A tener fotos así Y videos así bien bacanas En Tailandia Con las playas Que no les he mostrado Y yo voy Y se las muestro así bien bacanas Parceros Espero que les haya gustado el video Quédense mucho Me dicen si les gustó El gorrito vietnamita Me siguen en mis redes sociales A las 7 de la mañana Todos los jueves Un abrazo Y adiós Hola parceros Hola 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 parceros Parceros Hola parceros Hola parceros Hola parceros Hola parceros Hola parceros Y espero pues que puedan volar el drone legal Porque pues si no Como están las cosas No mentira no No como están No en serio Como están las cosas Esto está muy complicado Ah mira Si no lo vendo otra vez Y a comprar cometas Bien ¡Vamos! Bien ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!